Si la ves, pregúntale qué siente Si aún le queda algo de simor que nos unió Si la encuentras algo indiferente Éntrala en razón y hazme este favor Háblale, insístele Que nos han hecho daño, que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincera Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía Dile que la quiero, que soy sincero Dile que me están matando esta melancolía Si la ves, recuérdale qué tiene De par en par las puertas de mi corazón Dile que mis lágrimas no entiende Porque no está conmigo en esta habitación Háblale, insístele Que nos han hecho daño, que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincera Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía Dile, dile, dile Dile que me estoy volviendo loco Dile que la quiero, que siempre fui sincera Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincera Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía Dile